25.550 días. Cambios. Para muchas personas, los cambios son algo a lo que o bien se resisten o se ven arrastrados por ellos. Pero, ¿entendemos de verdad lo que significan qué es un cambio? Porque, mientras vivamos, cada aliento nos sitúa en medio de un proceso de cambio. Si el aliento llega, perfecto, seguimos vivos. Cuando sale de nosotros, nos acercamos a algo que desconocemos. Si vuelve de nuevo, ahí es cuando tenemos otra oportunidad de ser, de existir. Y si sale y no vuelve, estarás en medio de un gran cambio. La madre de todos los cambios. Sin embargo, esto sucede continuamente. Día y noche. Sin que nos demos cuenta. Percibimos la vida en base a estadísticas. 60 años, 65 años. El promedio son 70. ¿Cuántos días de promedio tiene una vida? No lo sé. ¿Millones de días? No sé. Nunca me he parado a pensarlo. Ni yo tampoco. Es muy difícil de decir. 365 por 80. No sé cuánto es. Muchos, muchos. ¿250 millones? Soy fatal en matemáticas. Intento calcularlo. 250.000 días. ¿20.000? No lo sé. No, yo diría 80.000. ¿80.000? 80.000. Voy a vivir mucho tiempo. ¿100.000? Sí. Bastante. Serán muchos, sí. No estudiamos matemáticas. Muchos días. Espero que sean muchos. Permite que te hable de economía. Si te dijera que vas a recibir 25.550 dólares, ¿es mucho dinero? Para unos, es mucho dinero. Para otros, no es tanto. 25.550 dólares no son suficientes para comprar una casa y un coche. Una nevera y una lavadora y comprar comida durante mucho tiempo. Hoy en día, 25.550 dólares no es mucho. Y si solo tuvieras esta cantidad y no pudieras conseguir más, creo que te deprimirías. Porque no te iba a durar mucho. Olvídate de viajar. Olvídate de viajar. Puede que tengas que ir andando al supermercado. Olvídate de artículos de lujo. Así que, ¿por qué te hablo de 25.550 dólares? ¿Tiene algo que ver contigo? Pues sí. No los dólares, sino otra cosa. La esperanza de vida de un ser humano es de 70 años. Por tanto, los días que tienes son... 25.550. Es todo. 25.550 días, ¡madre mía! ¿De verdad? No son muchos. Solo. Vaya, la vida es corta. Cuando lo calculas, sí que lo es. Vaya. Muchos menos de lo que creía. Cierto, no son tantos si te paras a pensarlo. Me entristece si te soy sincera. Me parecen muy pocos. Suena muy pocos. Muy pocos días, en realidad, me parecen. No son tantos como creía. Bueno, parecen pocos, la verdad. Si te das cuenta de que es corto, si lo cuentas por día, queda nada. Cuando me dirijo a la gente, no quiero hacer que se sientan culpables. Intento transmitir de la manera más sutil que puedo, que es mucho lo que sucede en la vida de cada persona, y es urgente prestarle atención. Lo que pretendo es que pongan su atención en sí mismos y su existencia. ¿Porque continuará el mundo después de mí? Podéis estar seguros. ¿Habrá flores? Por supuesto. ¿Seguirá cayendo la lluvia? Naturalmente. ¿Brillará el sol? Desde luego. ¿Saltarán los peces en el mar? Claro que sí. Pero yo no estaré aquí para verlo. No estaré aquí para disfrutarlo. No estaré aquí para decir, ¡Vaya, qué maravilla! Por eso, mencionar los 25.550 días me pareció un buen modo de atraer tu atención. para que te des cuenta de la urgencia de esta vida. Estás vivo. Y para muchos, no es una noticia tan terrible. Pero piensa un poco. Si alguien te dice, te vas a morir, eso sí que es devastador. ¿Y por qué? Si el médico te dice, te quedan dos meses de vida, la gente dice, ¡Dios mío! ¿Nos damos cuenta de lo que significa estar vivos? ¿O solo lo valoramos cuando vemos que se nos agota esa posibilidad? Sabiendo que hay 25.000 días, de los días que me quedan, supongo que lo que más me importa es aprovecharlos haciendo lo que realmente quiero y sentir que no los estoy dejando pasar como si fuera una espectadora de la vida. Supongo que lo que quiero es vivir. Poniéndole un número, eres como más consciente, ¿no?, de los días que tienes. Necesitamos aprovecharlos al máximo. Hay que vivir día a día. Así es. Sin desperdiciarlos. Sin dar por hecho que vendrán muchos más y sin nada que lamentar. Desperdicias muchos días porque en realidad no los vives. Quiero vivir cada día al máximo. Estar contento con lo que haces cada día. ¿Para qué malgastar el tiempo siendo infeliz y todo eso? Sí, es verdad. Y cada día hay que disfrutarlo, ¿no? Como ya dije, son muy pocos. Hubiera dicho que eran más. Por eso, tenemos que aprovecharlos al máximo. Solo tenemos una vida. Puede que todo esto os esté poniendo nerviosos. ¿Qué noticias tan terribles? ¿Por qué hablas de que nos vamos a morir? Habla de nuestra inmortalidad. Lo hago. Quiero hablar de la inmortalidad. Porque si puedes comprender el valor, si puedes comprender la importancia y la belleza que se te da a cada momento, entenderás en qué consiste la inmortalidad. Porque es lo esencial en la vida. El ahora, este instante, es lo más importante en la vida. existes en este momento. Sientes en este momento, comprendes en este momento. Ahora es cuando la claridad tiene sentido. Es cuando puedes expresarte, cuando puedes sonreír, cuando puedes decir, estoy vivo. podemos reír también podemos llorar pero podemos reír y la risa es algo especial porque con ella expresamos me siento feliz como esa sonrisa que denota que todo está bien que llegó un nuevo momento a tu vida y en vez de dejarlo pasar lo aprovechaste que esta vida te importa que cada día que llega es muy valioso no es otro día más otro número otra marca en el calendario domingo, lunes, martes, miércoles jueves, viernes algo que se repetirá diferenciándose solo por números uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y después por los meses en que se agrupan esos números enero, febrero, marzo si la vida son 25.550 días debemos sacar el mayor provecho de ellos quiero hacer algo que de verdad me haga sentir que estoy viva si piensas que has pasado tantos días no estás viviendo el ahora estás viviendo en algo que no existe y el futuro tampoco existe por lo tanto lo mejor es que pienses que estás aquí ahora y disfrutes de eso también lo más importante tampoco es lo que haces sino cómo lo haces cómo lo vives si eres feliz tanto importa si acabas aquí o allá cuando hablas de que una vida tiene 25.550 días parecen muchos pero no son tantos lo importante es qué haces con cada uno de ellos puede que los vivas de una forma rutinaria o con espontaneidad pero si eres feliz haciendo lo que haces también está bien lo que haces en la forma de que el futuro